Música Comenzaremos a elaborar nuestra tarjeta POP. Este pack viene incluido con 4 diseños a full color y 2 diseños de frases en inglés y también en español. Estos diseños imprímelos en cartulina opalina de 180 o de 220 gramos. También está incluido 3 moldes con todas las medidas para trabajar nuestra tarjeta. Imprime los moldes en hoja BOM. Los materiales que vamos a necesitar para elaborar nuestra tarjeta POP son los siguientes. Necesitamos una cartulina para manualidades de 220 o de 300 gramos para la base de nuestra tarjeta. Una regla de metal, tijeras, un cúter, unos ganchos o sujetadores, nuestra silicona y una traquiladora manual. Comenzaremos a trabajar. Música Nos guiaremos del molde POP 1 y lo cortaremos. A continuación, trabajaremos con la cartulina de 220 o de 300 gramos para que pueda tener resistencia. Colocamos el molde en la cartulina y lo sujetamos con nuestros ganchos o sujetadores. Música Para elaborar esta tarjeta te puede guiar de todas las medidas y traspasarla directamente a la cartulina. Pero ahora, lo trabajaremos de la forma más fácil usando el molde. Música Lo siguiente que haremos es marcar las líneas de puntos seguidos con nuestro punzón y la ayuda de nuestra regla. Música 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 A continuación, cortaremos la línea roja con nuestro cúter en la parte superior. Música Y también en la parte inferior. Música Una vez cortado, retiramos los sujetadores y comenzaremos a plegar nuestra tarjeta. Música Guiate bien de las líneas marcadas. Música Una vez toda la tarjeta plegada, ella misma te indicará su resultado o la forma en la que debe quedar. Música Esta es una tarjeta de escritorio, es decir, que la puedes apreciar abierta. Música Vamos a decorarla por todos lados. Con la guía de medidas de nuestro molde POP2 y POP3, cortaremos nuestros diseños de full color y también las frases que más te gusten. Comenzaremos a elaborar a libre elección. Música 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 Decórala por todas partes. Música 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 Colócale las frases. Usaremos una troqueladora y cortaremos estas frases. Música 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 Y listo, tenemos terminada nuestra tarjeta POP. Música Música